Yo lo que estoy trabajando ahorita fuertemente es desde el Senado. Llevo ya dos años trabajándolo. Quiero decirte primero que nada que hay una serie de iniciativas, mi trabajo está ahí en el Senado, evidentemente muchas de las cosas no han podido salir, te puedo nombrar rapidísimo, hemos presentado iniciativas para que el tema del IVA nos ha rebotado, Morena nos votó en contra y ahora hace tres semanas por tercera ocasión voy presentando el tema de bajar el IVA en el estado de Quintana Roo. ¿Es la cantidad del gobernador para esta elección? Mira, no, no es así. Yo creo que el gobernador se está dedicando meramente al trabajo en el estado y de gobernar y ese es su deber y es lo correcto. Como servidora, por eso te dije ahorita un poco de todas las iniciativas y hay muchísimas más que platicarte. Yo estoy trabajando para el Estado de Quintana Roo, hoy soy senadora de la República, represento a la entidad y por supuesto todos los tiempos en su momento pues se irán definiendo. Obviamente el PAN tiene sus propios procesos internos, seguramente pues vamos a llevarlos a cabo. Lo que quiero decirte con esto, Toni, obviamente siempre van a haber de alguna manera aspiraciones políticas con la finalidad de seguir ayudando al estado y evidentemente cada quien hace su trabajo. Yo respeto muchísimo al gobernador, a Carlos Joaquín, yo siempre he dicho, a ver gobernador, ¿dónde pudiéramos ayudarte? Y ahí trabajamos desde el Senado, lo que me toca. Y por supuesto también le he tenido sus acercamientos inclusive con alcaldes, ¿no? Y con alcaldes que ni siquiera son de acción nacional. Entonces creo que ese es el deber de una servidora y en eso me estoy enfocando y en su momento pues ya habrán muchas cosas que al interior de los partidos primero se va a ir definiendo, Toni. ¿Hay candidatos, hay cuadros para realmente para la contienda? Para el 2021 que es la primera, que es las diputaciones federales y por supuesto también las alcaldías, estamos trabajando al interior de acción nacional. En el PAN siempre hemos mirado al interior de nuestras filas, hombres y mujeres que puedan salir a contender, a ser representantes populares. Y por supuesto también tenemos otra visión de abrir la oportunidad del partido. Hemos, a lo largo de muchos años y no solamente aquí en Quintana Roo, a nivel nacional, quienes han aspirado y hemos abierto los espacios para las cámaras empresariales, para la sociedad civil. Es decir, siempre hemos tenido esa apertura. Seguramente en el 2021 habrán cuadros 100% de acción nacional, habrán cuadros de la sociedad civil que también vayan a querer participar y que seguramente podrán estar encabezándonos. Y por supuesto, bueno, a la final del día lo que buscamos son hombres y mujeres valientes que quieran sobre todo trabajar para Quintana Roo, que nos representen en la Cámara de Diputados que va a hacer estas elecciones y por supuesto también en los ayuntamientos, encabezar los gobiernos municipales y a eso estamos encomendados los panistas. Acción Nacional a esa situación y lo hemos hecho en otros casos, a nivel inclusive nacional.